Muy buenos días, presidente, gobernadora, compañeras y compañeros del gabinete y de este gran equipo de trabajo que promueve este proyecto de desarrollo sustentable y con justicia que es el Tren Maya. Lo mismo con un saludo a las compañeras y compañeros de los medios. Pues, daremos cuenta de, de alguna manera, el universo de bienes culturales, de materiales arqueológicos y también un cúmulo muy importante de información que se han podido recuperar en el tramo 2 mediante el salvamento arqueológico. Estamos contabilizando en este tramo que pudimos recuperar 4,771 bienes inmuebles con información muy valiosa y dentro de los cuales ubicamos ocho monumentos de valor excepcional que mediante ajustes en el trazo y la ingeniería han sido plenamente conservados y preservados. 171 bienes muebles entre vasijas, metates, elementos de piedra, figurillas y otros materiales. 268 mil 55 fragmentos de cerámica que están siendo analizados para el mejor conocimiento de la civilización maya en sus distintas etapas. 281 enterramientos, muchos de ellos con ofrenda y 52 rasgos naturales asociados al paisaje. Por lo tanto, pues la obra tiene el 100% del visto bueno. De hecho, el salvamento arqueológico se concentra ahora fundamentalmente en los tramos 6 y 7, sobre todo en el tramo 7, en donde cientos de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México y la ENA están trabajando de manera muy esforzada, comprometidos en la recuperación del patrimonio arqueológico de su país y, por supuesto, en una actividad que, aún siendo egresados de la carrera, representa una valiosa formación para ellos. Quisiera saludar a un grupo de estudiantes de la ENA que ahora mismo están presentando demandas a la dirección del INA y al gobierno para el mejoramiento de su escuela, que traía importantes rezagos que debemos revertir. Por otro lado, en lo que refiere al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, tenemos dos zonas que están siendo atendidas. Una de ellas es ETSNA, en el estado de Campeche. Ahí hemos concluido las tareas de restauración y conservación en el edificio de los cinco pisos, que es la estructura más relevante en esta ciudad antigua maya, que la pueden observar en la imagen. Pero también estamos trabajando en la estructura nohoxna, en donde llevamos ya casi concluidas las tareas de excavación y consolidación de las estructuras y llevamos un avance del cinco por ciento en el sector suroeste de esta plaza. Por otro lado, llevamos un cincuenta por ciento de avance en el mantenimiento del SACVE-OV-1 y 3. En cuanto al centro de atención a visitantes, hemos concluido el proyecto ejecutivo, las tareas de demolición y estamos avanzando en el inicio de las obras para erigir este centro de atención. La otra zona que estamos atendiendo es Xcalumquín, también en el estado de Campeche, zona que se vincula al horizonte maya PUC. Ahí llevamos avances importantes en la topografía y trazo de la retícula para las excavaciones. Hemos concluido el chapeo, limpieza, diagnóstico y evaluación de las áreas que se van a trabajar para su investigación y conservación. Avanzamos en la restauración de los edificios serie inicial y plaza de las columnas, cuyas imágenes pueden ver en la infografía y hemos concluido el proyecto ejecutivo. Finalmente, quisiera destacar algunas piezas relevantes que hemos podido recuperar en este tramo. Son cientos de piezas, pero estos son algunos ejemplos del tipo de materiales que hemos recuperado. Pero no solamente estamos recuperando los materiales arqueológicos que nos ofrece la investigación en el terreno. El día de mañana nos ha instruido el presidente que con la secretaria de Cultura Demos cuenta de las decenas de piezas que están siendo repatriadas. Hoy mismo llega un cargamento de piezas de Italia con la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. La semana pasada se recuperaron piezas que llegaron de Alemania y la semana pasada también la embajadora de Francia recibió algunas piezas muy valiosas, muy interesantes del occidente de México que le fueron entregadas por particulares en la ciudad de Francia, París. Gracias.